... Muy buenas familias, bienvenidos un día más como siempre a esta cocina que es vuestra y a vuestra casa Canal Sur Televisión. Hoy con uno de los ingredientes más antiguos conocidos por el hombre, estamos hablando de la miel. Maravilloso producto y como dice el refrán, a nadie le amarga un dulce. Pues eso vamos a hacer nosotros y vamos a endulzar una receta. Vamos a cocinar pechugas asadas con pimientos y miel. El pollo, ya sabéis que le va muy bien el dulce, pero lo primero antes de nada, conocer nuestro destino de hoy. Nos vamos a una bella aldea dentro de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, que se llama Cuartillos. La aldea de Cuartillos, que pertenece a Jerez de la Frontera, alberga uno de los lugares donde podemos disfrutar de la miel y de todo su proceso de producción. Además de comercializar los productos de sus colmenas, podemos visitar el Museo de la Miel y de las Abejas, donde nos explican la importancia de la apicultura en la historia del ser humano. Se trata de una cooperativa familiar con más de 30 años de experiencia en este sector, dedicada a la recolección y envasado de productos apícolas como la miel, la jalea real, la cera y los propóleos. Además, elaboran meloja con cidra. Este dulce de honda tradición en los pueblos de las sierras andaluzas, tiene como ingredientes principales la miel, cidra, agua y especias. Cuentan con 1.700 colmenas ubicadas en la sierra y los montes de la provincia de Cádiz, donde sus abejas pastorean flores como azahar, madroño, romero y un largo etcétera, obteniendo así una miel de muy alta calidad, como dan cuenta los innumerables premios que han recibido en los últimos años. En el Museo de la Miel, se puede conocer la profesión de apicultor, además de observar cómo trabajan las abejas y cuáles son los habitantes de una colmena. Este proyecto de gran valor didáctico, se centra en el papel tan importante que desempeñan las abejas en la preservación del medio ambiente. También tienen una huerta de cultivo ecológico y próximamente inaugurarán un restaurante donde poder degustar sus exquisitas verduras y hortalizas. ¡Qué rico! La miel, producto 100% natural y concretamente miel ecológica estamos hablando. Rica en azúcares, eso hace que aguante más tiempo, que dure mucho y sobre todo que sea buena para deportistas y para los niños, porque ayuda a recuperarnos muscularmente. Vemos ingredientes y ya estamos tardándonos en empezar a cocinar. Miel ecológica, pechuga de pollo, champiñones frescos, caldo de ave, vino blanco, pimientos de asar, salsa de soja, tomate triturado, puerro, limón, ajo y cebolla. Y vamos a empezar con nuestra receta de hoy. Como siempre, sencilla. Estamos hablando para que nos entendamos de unos pimientos que vamos a rellenar al horno. Pero como siempre, ya sabéis, en Cometelo nos gusta darle nuestro toque particular. Le damos ese punto diferente, más que nada para tratar de hacer un poquito la cocina divertida. Y sobre todo, no a la hora de cocinar, sino también a la hora de comer. A ver, aquí. Vámonos. Ahí vamos. Bueno, hablábamos de la miel. Habíamos dicho que era uno de los alimentos más antiguos. Se cree, se cree que, de hecho, se cree que empezó a ser consumido. Bueno, está bien. Empezó a ser consumido por el hombre prácticamente por imitar a otros animales. Él vio que otros animales, por ejemplo los osos, tomaban miel y dijo, pues voy a tomarla. Lo que pasa es que en un principio, por lo visto, no contaba que las abejas pican. Entonces, lo consumía, pero tenían sus técnicas. Cuando se descubrió el humo, es decir, el fuego, lo que hacían era hacían fuego y con el humo espantaban a las abejas. Eso era una forma. Vamos, me vamos a coger un bol. En este me va a caber sin problema. Mirad, lo primero que vamos a hacer, esta receta lleva pollo. La pechuga de pollo. Vamos a marinarla. Vamos a hacer un marinado que nos vale para esta receta o para cualquier otra. Por ejemplo, queremos hacer un pollo frito, así con este. Vamos a hacer un pollo frito, pues podemos sin problema marinarlo de esta forma y después nos va a coger un sabor muy característico. Aquí le quitamos, si veis, un poquito, pues si tocáis así, si tiene algún hueso o algo, nada. Como no tiene, lo cortamos en dados gruesos. Vamos a cortarlo. Porque el pollo, aunque le vamos a dar una pequeña cocción en el fuego, después lo queremos que se termine al horno. Si lo cortamos muy pequeñito, prácticamente se guisa en el fuego y después cuando lo queremos poner en el horno, ya lo único que vamos a conseguir es que se seque y no lo que queremos. Y este igual. Tenemos aquí uno. Mirad, le damos la vuelta siempre por este lado. ¿Veis estas telillas? Se le quitan. Tocamos así con la mano, ya sabéis. Aquí tiene una telilla también, se la vamos a quitar. Esta de aquí. Y ya está. A ver, a ver, toca aquí. Aquí otra telilla tenía. Las manos del cocinero siempre presentes en la cocina. Le damos la vuelta y cortamos igual. A lo largo corto en tres. Y ahora cortamos aquí así unos dados. Ahí. Vámonos. Esto, fuera. Los cuchillos, ya sabéis, como hemos cortado pollo, lo dejo y después lo lavamos bien. Un momentito. Que vamos a seguir. Mirad, vamos a hacer la marinada. Muy fácil. Le vamos a poner dos dientes de ajo. A los dientes de ajo, para que suelten un poquito más de sabor, ya sabéis que le damos un golpe. No los fileteéis, porque lo que nos interesa es que estén enteros. Después, al escurrir la marinada, de esa forma, quitamos el ajo fácil. Le vamos a poner salsa de soja. Podéis encontrar en cualquier supermercado. Hay salsa de soja. Medio vasito. Vamos a poner. Le va a dar un color, un olor y un sabor muy bueno al pollo. Muy bueno. Vamos a poner la miel. Miel, mirad, ecológica. Si veis aquí, bueno, mirad, tiene que tener un símbolo que pone C-A-A-E. CAE. Eso es, que está reconocida como miel ecológica. Vamos a poner unas tres cucharadas soperas. Vámonos. Cogemos aquí con cuidado. Le va a dar un toque muy bueno. Ya sabéis que, como decíamos antes, a la carne de pollo, le va de escándalo. Dos. Y la última. Cuando queráis cortar, ya sabéis, una vez me lo he comentado, cuando queráis cortar, le dais así vuelta y deja de caer la miel. Vamos a añadir esta y esta cuchara la dejamos ya dentro para mover. Miel fuera. La miel, cuando encontréis una miel que está muy líquida, no es el caso, no es el caso de una miel que está muy líquida, os aguanta mucho tiempo en la nevera, eso es porque esa miel ha sido sometida a lo que se llama un choque térmico. Se le dan unos 65-75 grados y entonces se consigue que la miel quede como más fluida. Le pongo el zumo de medio limón, ¿eh? No importa si caen semillas, porque yo digo que esto es solo para marinar. El problema de la miel, que decíamos que se le da el choque térmico, es que una vez que tiene el choque térmico, sí, gana en fluidez, es más fluida, nos aguanta mucho tiempo, pero pierde propiedades, que eso ya no es tan bueno. Esto lo tenemos, vamos a mezclar bien, has visto que es fácil, no tiene más misterio, una marinada sencilla, aquí. Ahora vamos a poner todo el pollo dentro, lo hacemos aquí, que marine bien, no le pongo nada de sal, porque si le pongo sal ahora mismo, lo que voy a conseguir es que el pollo vaya soltando jugosidad y no nos interesa, nos interesa que se mantenga bien jugoso. Si le pongo, he dicho que no le pongo sal, pero si le vamos a poner un poco de pimienta, un momentito, aquí dentro, lavamos manos, ahora sí, como no voy a tocar ya más el pollo, las manos siempre bien lajadas, aquí. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle su pimienta y después un poquito de nuestro líquido, el aceite de oliva virgen extra. Y la marinada está completa. Aquí. Y su chorrito de aceite que le ponemos. Aquí. Ahí. Esa. Marinada sencilla, ya he visto que hemos tardado poquito. Y tiempo necesario, pues tiene que estar en la nevera aproximadamente, yo os aconsejaría como mínimo una hora. Que está a dos horas, pues mejor. Que está a tres, bien. Ya más, yo no la dejaría, porque entonces coge demasiado el sabor de la salsa de soja. Esto aquí fuera, filmamos para proteger de olores, para que no absorba olores y también para que no nos sepan los demás alimentos. No está bien que mañana nos comamos un melocotón y el melocotón se va a pollo marinado en salsa de soja. No, estaría bonito. Aquí. Ahí está. Pues, Amador, si me aguantas un minutito ahí, lo guardamos y le decimos hasta dentro de un ratito. Y vámonos, limpiamos un momento la tabla. Le damos un limpidito rápido. Quitamos primero con las servilletas, aquí. Venga. Esto fuera. Y ataque de la valleta. ¡Ay, bien limpio! ¡Ay, que nos falte! Ahí lo tenemos. Bueno, seguimos con más cositas de la miel. Mirad, la miel. Habíamos hablado del hombre peristórico. Se sabe por restos que se han encontrado en excavaciones, que usaban la miel. Pero después tuvo mucha importancia en todas las grandes civilizaciones. Romano, griego, egipcio, todo le daban importancia a la miel. No solo como alimento, sino también como medicina. Incluso hay constancia de que hubo momentos en los que se usó como moneda de intercambio y también los ritos funerarios. Los egipcios lo usaban en los ritos funerarios para embalsamar. Lo que es la historia. Nosotros se lo echamos a la tostada y los egipcios lo echaban para embalsamar. No te digo nada. Vámonos. Cortamos por la mitad. Mirad, este pellejito. Ahora que ha salido. Estos pellejitos de las cebollas, estos se usaban antiguamente en la cocina para cuando uno se cortaba, se protegía el corte con esos pellejitos. Aquí. Vamos a quitarlo. No pasa nada, ¿eh? Se lo podéis dejar. Pero antiguamente los cocineros, una solución que le daban. Picamos así un poquito. Vea. Una. Y dos. Una cebollita o cebolleta, ¿eh? Lo que queráis, le podéis poner en casa. Sartén calentándose. Chorrito de virgen extra. Cubrimos la base. Ahí está. Y vámonos. Seguimos. Vamos a poner cebolla para adentro. Vámonos que nos vamos. Ahí. ¿Sabes? ¿Está aplaudiendo? Sí, flojito, pero aplaude. Vamos a hacer un sofrito. Sencillo, rápido, para acompañar este plato. La ventaja que tiene es que todo, digamos, vamos a hacer una salsa, pero después toda la guarnición va a ir mezclada con, digamos, con el elemento principal que sería el pollo. El ingrediente estrella de la miel, pero el elemento principal de la receta es el pollo. El puerro. Cortamos la punta. Le quito esta capa exterior siempre. Y aquí, por si acaso, ya sabéis, lo hacemos así, contra la tabla, un corte en cruz. Esto yo. Aquí. Esto fuera. Y esto lo lavamos aquí debajo del grifo suavemente. Sí, le damos así. Si hay alguien, no lo voy a hacer a la cámara porque se la mancho, pero si hay alguien que quiere que haga la broma, estoy así, así, y sale todo el agua para arriba. Y le llenáis, pero no es plan, no es plan. Seguramente se lo haría, pero me diría aquí mi compañero. Vámonos con la cara de cámara. Cortamos por la mitad y por la mitad en cuartos. Que, cuidado, aquí el tamaño no importa. Yo lo estoy picando de esta forma, que lo queréis tener un poquito más grande, sin problema. Que lo queréis picar más pequeño, sin problema. Que habéis hecho ayer un pisto y habéis gastado todo el puerro. Pues no le ponéis puerro, que no pasa nada. Y si queréis le podéis poner calabacín, le podéis poner berenjena, lo que más os guste. Cocina de cómetelo, mundo libre. Vámonos. Es ahí, este que me ha caído aquí, lo vamos a echar también. ¿Quién te manda a ti caerte ahí? Esto igual, vámonos. Y ahora ya le vamos a dar el primer meneíto rápido. Ahí, y vente conmigo el último. Bueno, bueno, dos días para echar puerro. Le meneamos aquí, con suavidad, para que se vaya separando aquí la cebollita. Ahí está. Le vamos a poner dos dientes de ajo. Ya habíamos puesto ajo en la marinada, pero el de la marinada no va a dar sabor. Por este, se lo retiraríamos. Este no, este se va a quedar ahí, presente. Los que no seáis muy amigos del ajo, pues no le pongáis ajo. O le ponéis solo ajo en la marinada y con eso va a ser suficiente. Dos dientes de ajo ahí. Eso ya está. Un momentito. Manos debajo del grifo, ya sabéis, sin frotar. Importante. Y seguimos. Le vamos a poner ahora a nuestro sofrito un poquito de monte, un poquito de sierra, en forma de seta de temporada. La seta que más os guste. Vais al supermercado, vais al mercado, a la tienda que... La que compráis siempre. A la tienda de verduras, de fruta. Y le dice, esa. Yo he visto unos buenos champiñones, pues champiñones le ponemos. Libertad absoluta. Le vamos a quitar un poco aquí el tallo. A todos. Ya sabéis que el tallo en los champiñones, bueno, en el mundo de la micología de la seta, se llama pie. Podéis lavarlas, si queréis, debajo del grifo, pero solo justo en el momento antes de usarla. Y os recomiendo siempre que las sequéis bien y ya las añadáis. Estas como están bien, no les vamos a hacer nada. Le quitamos esto fuera. Aquí está. Vamos limpiando aquí, que esté la cocina despejada. Y mirad, ¿cómo la vamos a cortar? Le doy un corte por la mitad y cortamos en láminas, así. Más gruesa, más delgada, sin problema ninguno. Porque el champiñón es nuestro aliado en la cocina. Y nosotros le decimos, champiñón, te necesito más chiquitito. Y el champiñón, como tiene mucha cantidad de agua, va a ir perdiéndose agua y va a reducir muchísimo tamaño. De hecho, os voy a aconsejar que no os fijéis, o no os fiéis, mejor dicho, no os fiéis de vuestra vista. Porque en esta receta queréis rellenar a lo mejor cuatro pimientos, que es lo que vamos a hacer. Y una vez que lo tengáis en la sartén, el refrito y le pongamos el pollo, va a parecer que hay pollo ahí para dos cuarteles. No. Ya veréis cómo va a ir menguando, menguando, menguando y al final prácticamente nos vamos a quedar justitos. Ya veréis cómo pierde todo este volumen. Vamos, champiñones dentro y champiñones dentro. Y ahora lo único, le damos así un meneo, lo único es que requiere tiempo para que tanto la, iba a decir la lechuga, anda que estoy yo bueno, para que tanto la cebolla como el puerro y los champiñones vayan perdiendo agua y se vayan sofriendo y rindiendo en nuestra receta de hoy. Pues nada, hacemos el primer repaso de esta receta muy sencilla, pero veréis que es vistosa y seguimos cocinando. Trocear la pechuga. Disponer en un cuenco un par de dientes de ajo, la soja, la miel y el zumo de medio limón. Mezclar bien e introducir la carne de pollo. Añadir un poco de pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y dejar marinar unos minutos en la nevera. Para el sofrito de verduras, picar la cebolla y comenzar a rehogarla. Añadir el blanco del puerro, un par de dientes de ajo laminados y los champiñones troceados. Dejamos cocinar unos minutos. Lo más importante, digamos, de la pecha es la polinización. Pero productos que nosotros realmente utilicemos directamente, la miel, el polen, la jalea real y el propóleo. El polen es el producto natural más completo que hay en la naturaleza. Se recolecta en abril y también depende de las flores que visite. Depende de la abeja donde va, la zona que va. Si hay muchas flores de azahar, es la típica miel con sabor azahar, incluso hasta el olor. Yo consumo todas las mañanas polen con un zumo de naranja porque tiene muchas vitaminas, sobre todo hierro. Buenísimo producto la miel. Debe estar presente siempre en nuestra dieta, pero ojo, no más de 50 gramos al día. Y vamos a aprovechar, ya sabéis, en el mail del programa que aparece aquí abajo, pim, pim, pam, pim, os podéis dirigir como se ha dirigido Lola, que nos escribe desde Motril y nos ha mandado una foto que hizo del gaspachuelo que hicimos aquí. Que no os digo nada, la cola que trajo ese gaspachuelo, no os lo digo, vamos. Que yo no lo haga así en mi casa, que yo lo hago diferente. Familia, cómetelo, es un mundo libre. Os lo digo siempre. Paellas, cada uno lo hace como quiere en su casa. La que más os gusta. Nosotros aquí hicimos una versión particular del gaspachuelo. Dijimos, vamos a darle nuestro toque. Pero que de verdad, que no hay mejor gaspachuelo ni peor, que cada uno hace el que más le gusta. Vámonos que nos vamos. Sacamos la marinada, nos venimos aquí y mirad lo que vamos a hacer. Mirad qué pinta ya tiene, cómo ha ido perdiendo fuerza, se ha ido rindiendo las verduritas, los champiñones. Ahí están. Vamos a añadir tomate triturado, casero. Hemos cogido un tomate con piel y todo, lo hemos puesto en un vaso, lo hemos triturado y ya está. No pasa nada si tiene un poquito de piel, si tiene algunos grumos, nada de nada de nada. En vez de poner un tomate picado, pues le ponemos así y le ayudamos un poquito a la receta. Mezclamos bien. Como está triturado, no tarda mucho en freírse. Lo dejamos y mientras se va friendo, si lo hacéis en casa y en la sartén se os va agarrando, este es el momento aprovechando el ácido del tomate para que os pierda un poquito de fuerza y el fondo con ese ácido se sale bien. Vamos, sale ese pegadillo que tiene, sale bien. Vámonos. Escurridor que está aquí, un bol, porque vamos a aprovechar por supuesto la marinada para hacer nuestra salsa. Aquí no se tira nada. Escurrimos bien. Ahí, esto sí. Bueno, el plastiquillo lo voy a tirar, ¿eh? Esto sí lo vamos a tirar. Lo dejamos ahí, un poquito que se escurra y lo añadimos directamente aquí a las verduras que tenemos. Como está cortado gordo, que es lo que os decía, grueso, ahí está. Esto lo guardamos, voy teniendo todo ordenado, que me gusta. Eso ahí, eso ahí. Mezclamos un poquito. No lo cocino aquí mucho. ¿Veis que mezclamos un poquito? Y le ayudamos a que todos los sabores, todos, absolutamente todos. Mirad, el ajo entero, que os decía, es el que se lo quito. Ahora va apareciendo, el otro tiene que estar por ahí. Lo iremos buscando, no os preocupéis. A ver, a ver si lo veo, no, no, no. Bueno, no pasa nada, ahora lo vamos buscando. Aquí está, creo. No. Uy, casi te encontraré ajo, no te escaparás de mí tan fácilmente. Y le vamos a poner, para unir todos los sabores, medio vasito de vino blanco. Con medio vasito es suficiente. Ahí está. De esa forma, ahora le va a sacar el jugo un poquito al pollo, le va a sacar un poquito a las verduras. Aquí está. Dejamos que se vaya rehogando un poquito. Ahí. Las paredes le dais siempre, que las paredes, lo que hay en las paredes también es comida. O sea, el ajito se viene conmigo, que lo tiramos, le voy a poner, no he puesto nada de sal, le pongo un pelín de sal, un pelín, un pelín más. Pimienta no, porque ya el pollo, recordáis, en la marinada llevaba pimienta. Ahí está. Y le dejamos un poquito más al fuego, suavito. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, ahí apareció. Te lo dije, ajo, jamás te escaparías de mí. Porque siempre los malos en las películas tienen esa voz. Te lo ponen una voz. Bueno, pimiento. Mirad, lavamos el pimiento. Lo lavamos bien. Ahí. Aunque va a estar en el horno, lo vamos a tener en el horno, que ya a la temperatura dicen que hace un poco para matar microbios y tal, pero nosotros lo lavamos. Le vamos a cortar la parte de arriba. Mirad, aquí. Cortamos la parte de arriba. Esto, le damos un cortecito así para que se desprenda bien. Aquí. Y se lo sacamos. Fuera semilla. Y ahora, como queremos que se quede pie, es muy fácil. Lo ponemos. Se cae. Pues le vamos a dar base. Hacemos así un cortecito. Y le damos base. Y ya está puesto. Pues el pimiento, muy fácilmente. Tenemos uno por persona. Lo ponemos, mirad, en el lado de la bandejita. Porque el pimiento, esto, yo lo voy a guardar. Porque eso se recorta aquí. Si tenéis que hacer un pisto, un saltadito, una salsa, mirad. Esto se le recorta y se usa, ¿eh? Esto no. Os decía, el pimiento lo ponemos en el borde porque lo vamos a comenzar a asar. Y una vez que se esté... Es bueno. Y una vez que se esté asando, tiende un poco a perder fuerza. Entonces, puede que pierda el equilibrio. Pues nosotros le ayudamos. Y le damos un punto de apoyo. Ahí está. Eso. Para después, esto aquí fuera. Esto aquí. Porque vamos a rellenar. Tenemos esto aquí ya. Así. Y con este caldito que tiene, que eso le da jugosidad a nuestra receta. Después va a ir perdiendo. Ese caldo lo va a ir perdiendo. Mientras está en el horno. Tenemos, mientras tanto, el horno ya a 180 grados tranquilamente. Lo tenemos ahí precalentando. Y vámonos. Cuchara. Y veniros conmigo aquí a la tabla. Aquí nos venimos. Y empezamos a rellenar. ¿Veis que está la pechuga cruda todavía, eh? Que era lo que nos interesaba. Que no estuviera muy hecha. Porque entonces se nos quedaría muy seca. Lo voy a poner aquí bien. Lo voy a poner muy bien. Ahí está. Bueno, si caes no pasa nada. Pues si os parece, me quedo rellenando tranquilamente aquí el pollo. Vamos, nada. En un minutito estamos de regreso y seguimos con esta receta. No me digas que no tiene buena pinta. Pues queda lo mejor. Pues nada. Rellenamos bien. Quitamos todo el relleno. Y apretamos un poquito así, eh. Apretamos bien para compactar. Con cuidado. Ahí. Eh, que te has caído afuera tú para adentro. ¿Quién te ha dicho que te salga sin permiso? Ahí está. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Virgen extra por encima. Ahí a cada uno que nos va a ayudar. Y aquí otro poquito. Ahí. Eso está. ¡Genial! Y nos vamos para el horno. Con mucho cuidadito. Lo llevamos con paciencia. Sería una pena. Nos hemos dado aquí mucho cuidado. Hemos tenido precaución. Y ahora, rápido al horno y ¡pum! No, 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 no. Mirad. Se podía tapar. Se puede tapar con la misma parte del pimiento que le hemos quitado. Se puede poner tapadera. Lo que pasa es que yo voy a proponer un emplatado diferente. Por eso no le pongo la tapadera. Que en casa queréis ponerle la tapadera. No pasa nada. Cerramos con cuidado. Para el último clip no se vayan a volcar. Mirad, ¿estáis bien? Os ven un ratito. Y vámonos, porque vamos a aprovechar la marinada que teníamos para hacer nuestra salsa. No se tiraba nada, os decía. Una salsa muy sencilla. La marinada que tenía. Salsa de soja y miel. Por lo tanto, salsa de soja y miel, le vamos a añadir un poquito de caldo. Pero veréis que fácil. Cazo al fuego. Vamos a darle temperatura. Aquí. Ponemos la marinada. Ahí está. ¿Que os gusta mucho el ajito? Pues podéis poner el ajito que le hemos puesto entero, se lo ponéis picado y no pasa nada. Y ahí estaría dentro la salsa. Vamos a poner la marinada. Vamos a poner directamente caldo de ave. Podríamos oscurecerlo. Ya sabéis que a veces ponemos el caldo de ave oscurecido con los huesos mismos del pollo, los metemos al horno, los tostamos a 180, 190 grados y cuando están tostados, bien tostados, los metemos en la cacerola con alguna verdurita, con puerro, zanahoria y de esa forma el caldo nos queda más oscuro. Que queréis que os quede más oscuro, la cebolla es el único alimento que no se quema y sabe a quemado. Y os explico. Cogéis la cebolla, la cortáis en rodaja y la ponéis en una sartén sin aceite que se vaya tostando. Muy tostada, muy tostada. Negra, que esté caramelizada, quemada. Pues una vez que está quemada la añadís dentro del caldo de ave o del caldo de carne. Y no os va a dar sabor a quemado, solo os va a dar color. Se va a oscurecer mucho y de esa forma tenéis un caldo oscuro. Pues en este caso, todo esto viene a colación, no lo vamos a oscurecer porque ya la soja de por sí es oscura. Lo ponemos, vamos a dejar que comience a hervir. Y la técnica es, bueno voy a probarla de sal, porque recuerdo que no tenía nada de sal. Un momentito. Pero como el caldo sí tiene, vamos a probar. Tiene, tiene, el caldo está en su punto. Mirad, no le ponemos sal, está bien en su punto. Vamos a dejar que comience a hervir. ¿Cómo hacemos? Como tiene miel, para que tenga buena textura. Lo vamos a dejar que se vaya reduciendo, caramelizando. Pero, ¿qué pasa? Y cuidado, digo esto porque esto no es tan ingrediente. Esto solo lo podéis ver en televisión a la carta, en emisiones a la carta. En el blog no sale esto. Yo no tengo hoy tiempo. Me viene el niño ahora del colegio, tengo que ir a recogerlo, tal, no sé qué. Pues hay un truco para espesar rápido. ¿Qué es? El puré de patata en copos. En lugar de usar la fécula de maíz o usar harina, hacer una rux, harina con mantequilla, usamos el puré de patata. Entonces, ¿veréis? Vamos a esperar. Nada, un momentito que comience a tener el desbord, que lo va a tener rápido. ¿Sabéis? Pluc, 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 pluc. Y aprovecho, mientras hierve, os preguntáis qué es la miel. La miel es el alimento que generan las abejas para alimentar a las larvas durante el invierno. La acumulan, la depositan y cuidado, la dejan madurar hasta que pierde, ya estoy hirviendo, hasta que pierde toda el agua. Y se queda solo con un 20% del agua. Mirad, ya estoy hirviendo. Bueno, pues cogemos y añadimos un poquito de puré. Y vamos mezclando. Levantamos. Yo quiero mi salsa un poquito más espesa. Pues no hay problema. Le damos un poquito más de puré. Esto con cualquier salsa o con cualquier guiso. Os sirve. Es una buena receta, eh, de verdad. Y además, sobre todo, hay personas, ya sabéis, que no pueden tomar harina por los celiaquías. Bueno, pues con puré de patata o, como hemos hecho algunas veces, con una patata asada. Y ya está. Le dais y no os fiéis, porque ahora cuando coge temperatura va cogiendo espesor. A ver, ahí está. Pues familia, el puré de patata que nos ha ayudado a que nuestra salsa tenga textura, vamos a dejar que hierva un poquito para que se asimile bien dentro de la salsa. Último repaso y veniros que vamos a ver primero cómo quedan los pimientos y después cómo queda la salsa, todo puesto en un plato que, receta fácil, no me digáis, cómetelo, aquí estamos. Agregar al sofrito el tomate triturado, el pollo bien escurrido, el vino blanco y ajustar de sal. Quitar el tallo y las semillas a los pimientos. Disponerlos de pie en una fuente de horno y rellenarlos con la mezcla anterior. Agregar un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima y llevarlos al horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Para la salsa de miel, poner en un cazo la marinada sobrante, verter el vaso de caldo de ave y dejar que hierva, probar de sal y dejar reducir hasta que tenga la textura deseada. El propóleo lo fabrican las abejas con la resina de los árboles. Es un antibiótico natural, un antiséptico, un antiinflamatorio. Queremos dar a conocer los productos locales, dar a conocer cómo los alimentos salen de la naturaleza, del medio ambiente y todo esto pues mostrárselo a través del huerto a los más pequeños. Un saludo a Enrique, que me alegro mucho de verlo y cada vez que pues lo veo. Y que divertir, ah, los bizcochos que yo hago me salen muy buenos. Hago una almida de miel y un poquito de agua. La caliento y se la pongo por encima. El puesto está buenísimo. De verdad. Mira que eso corría la miel, eh. Mira que ha tenido uso la miel, no solo como alimento, sino que decíamos al principio, desde las antiguas civilizaciones lo usaban como remedio también de medicina, eh. Bueno, mirad los pimientos. Se van, se van, se van, se van asando, se van contrayendo y se queda bien compacto ahí todo el relleno. Pues vámonos. Nos sacamos fuera. Cuidadito que esto quema un poquito. El caldito, el pimiento ya sabéis que va soltando un poquito de caldo, pero como está el horno, digamos abajo, se va evaporando. Eso si queréis también se puede añadir a la salsa. Que por cierto, vais a ver la salsa, mirad que textura tiene al final. Mirad que textura le hemos dado con el puré de patata. Cremoso, cremoso, cremoso. Pues eso ya lo podemos apagar. Que vámonos, que vamos a emplatar. Mirad, lo primero, nuestra salsa. Vamos a poner tres centros de salsa. Si estáis en casa, lo hacéis y os sobra un poquito de relleno, pues no pasa nada porque aquí le ponéis un poquito de relleno en la base y también queda bonito. Así. Aquí. Y ahí. Con la parte de abajo del cazo le damos. Aquí. Y nuestro plato que tenemos aquí al otro lado ya. Voy a cubrir toda la base, ¿eh? Mirad, veis este plato un pelín sopero. Pues le echamos salsa abundante y la repartimos. Qué brillo tiene la salsa. Y eso gracias a la miel, aunque también la salsa de soja nos ayuda, ¿eh? Aquí está. Salsita, para el que quiera, también ahí, ¿eh? De sobra. Y vámonos. Ahora viene lo bueno. Mirad. Con cuidado. Cogemos aquí. Y ponemos ahí. Y digo con cuidado porque ya veréis, este lo voy a dejar para ponerlo en el plato individual. Y digo con cuidado porque ahora es probable que se nos pueda caer alguno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ir fino de pulso, ¿eh? Este se va a caer sí o sí. Pues ¿sabéis qué os digo? Que antes que me gane él, lo volcamos nosotros y le ganamos nosotros la batalla. Mira, y esta lagrimita la voy a quitar de ahí. No me gusta ese botrón que me ha quedado ahí. Lo quitamos. Ahí está. Fuera. Venga. Pues vámonos. Y ahora venimos por el individual. Con mucho cuidado. Mucho tino. Plato. Diferente que hemos puesto. Ahí está. Y vámonos ahora por el otro. Lo ponemos aquí para que esté. Mirad. Este es el emplatado que os propongo diferente. Lo cogéis con cuidado. ¿Veis que como gotea? Lo escurrimos un poco. Y aquí lo tumbamos. Lo traemos. Y le doy la vuelta. Y mirad qué plato. Venís a mi casa. Vamos a comer. Os voy a poner un pimiento asado relleno. No os esperáis esto. No me digáis. Lo único que falta. Darle un plato. Ese toque de color. Ese contraste. Que se lo damos con una hojita verde así. Por el ladito puesta. Aquí un poquito. A ver. Así. Que tenga un poquito de altura. Y ya está. Familia. No me digáis. Plato sencillo. Toda la guarnición. Dentro hemos puesto. Hemos puesto. El pollo. Todo con las verduras. Dentro. Y la salsa. Y un ingrediente estrella. La miel. Y por cierto. Antes de despedirme. Un beso muy fuerte a todos. Pero en especial. A la directora del programa. Que hoy es su cumpleaños. Felicidades Nati. Un beso para ella. Y para todos vosotros. Que seáis muy. Pero que muy felices. Cuanto más mejor.